Bienvenidos y bienvenidas a lanueva.com, todo lo que tenés que saber. A esta hora del día te lo cuento en un minuto. Confirmaron hoy el quinto aumento de combustible en Bahía Blanca en lo que va del año. Entrá a lanueva.com y mirá cuáles son los precios de las naftas en nuestra ciudad. Con 90 años falleció ayer el expresidente Carlos Saúl Mene. Y hasta esta tarde despiden sus restos en el Salón Azul del Senado de la Nación, donde pasaron distintos dirigentes y exfuncionarios. Con el vallense Fausto Ruesga comienza hoy la concentración de la selección argentina de básquet. Que el próximo fin de semana enfrentará Chile y Colombia por las eliminatorias al AmeriCop 2022. El mundo está al borde de más de 2 millones de muertos por COVID-19. Se contagiaron de coronavirus 108 millones de personas, mientras que 61 millones infectados ya lograron recuperarse. Desde el municipio dicen que en un mes estará totalmente restaurado el refugio de violencia de género. El refugio es un hogar de resguardo, es una institución cerrada y es para situaciones donde hay riesgo de vida. Es para personas que no pueden quedarse en su domicilio. Por el bien de todos y todas, usa el barbijo y cumplí con la distancia social. Estas noticias que te conté y muchas más las podés encontrar en lanueva.com